El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha inaugurado el curso 2013-2014 en la Academia General Militar, donde ha pronunciado la primera lección con la que se da inicio al curso y a las actividades de la Cátedra Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras. En el acto inaugural de este año académico también han intervenido los directores de la AGM, General Jerónimo de Gregorio, del Centro Universitario de la Defensa, Antonio Elipe, el jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, Teniente General, Alfredo Ramírez, y el director de la Cátedra, Miguel de Cervantes, Coronel Gonzalo Escalona. Durante este curso, adaptado al proceso de Bolonia, recibirán formación en la AGM 987 alumnos, 65 de ellos mujeres. La implantación del nuevo modelo de enseñanza militar se inició en el curso 2010-2011 con la incorporación de los alumnos de la 70 promoción, que actualmente cursan su cuarto año del plan de estudios.